49 casos por cada 100.000 habitantes. Extremadura se convierte así en la primera comunidad en bajar de los 50, el umbral que marca la Organización Mundial de la Salud para considerar la transmisión del virus controlada. La situación ha sido muy dura, muy difícil. Tanto que el 21 de enero se alcanzaban los 1.467 casos de incidencia, la mayor de España. Conocidos y familiares que están en el hospital o desgraciadamente hemos perdido a los padres de algunos amigos. Así que se cerraron todas las localidades en las de más de 3.000 habitantes solo estuvo abierto lo esencial. El toque de queda se adelantó a las 10 de la noche. Ha sido un trabajo progresivo, un trabajo muy de conjunto, muy multidisciplinar y extendido por toda la comunidad autónoma. Durante cinco semanas, luego una desescalada muy lenta, apertura primero hasta las 6, luego hasta las 10. Limitaciones de aforo. Cumplir lo que nos dicen, los horarios y ya está, si hay que estar a las 10 como si hay que estar a las 11. Es lo que ha permitido flexibilizar medidas a partir de hoy. Toque de queda a las 11, terrazas al 75%, mesas de 6. Un poquito de prudencia, un poquito de cabeza más bien, para que no volvamos para atrás. Cualquier incidencia por encima de 25 supone un riesgo, un riesgo que hay que tener cuidado. Hasta que avance la vacunación, en Extremadura se ha puesto el 80% de las vacunas recibidas. En la última semana, nadie ha fallecido por coronavirus en las residencias de mayores. Estos son los territorios que continúan técnicamente en situación de riesgo extremo con incidencias superiores a los 250 casos. Son los datos oficiales de ayer del Ministerio, aunque esta mañana la Comunidad de Madrid ha afirmado que su incidencia ha bajado a 245. En todo el país hay diferencias importantes entre territorios. En algunos de ellos el descenso de contagios ha sido mayor que en otros. Y esto muy probablemente está relacionado con que cumplieron las medidas, lo que sabemos que funciona, para disminuir los contagios. Y básicamente es disminuir las interacciones sociales. La Comunidad de Madrid no considera útil perimetrarse. Madrid tiene una densidad de población específica y por tanto Madrid se tiene que comparar consigo misma. ¿Cuándo nos ha ido bien? ¿Por qué ha ido bien? Y seguir ahondando en esas políticas. Su vecina, Castilla-La Mancha, lo critica y dice que sus provincias limítrofes tienen hasta el doble de contagios que el resto de su territorio. Su cercanía y su interacción social, como es el caso, lógicamente hace que la incidencia acumulada de esas zonas también aumente. La madera más caliente es la que está más cerca del fuego, evidentemente. En Melilla, a la cabeza de incidencia, sus autoridades se explican así. Se han tomado una serie de medidas que permiten compaginar la actividad económica con la prevención y han sido mucho más leves, mucho más livianas que las que se han tomado, por ejemplo, en otras comunidades. En Ceuta justifican sus malos datos por un brote en un centro de menores. Lo que realmente nos ha supuesto el brote de la esperanza es que volvimos cuatro días hacia atrás en los datos de incidencia acumulada. Los epidemiólogos insisten en que en cualquier territorio las medidas de prevención deben mantenerse para seguir bajando la incidencia de manera global.